¿Qué tal? Muy buenas, una vez más a esta edición de A Solas Con. Como ven, nos hemos ido fuera, fuera del plato de lo habitual. En estas más de 10 entrevistas que llevamos, es la primera vez que salimos fuera y yo creo que hemos venido a un lugar que es mágico, que es emblemático y si teníamos que elegir un sitio donde hacer una entrevista, creo que era este, que era la Alhambra. Y además tenemos la suerte de estar con una persona que creo que la conoce muy bien, y ahora lo verán, y que no solo la conoce, sino que la lucha y la defiende y la promociona. María Amada Villafranca, directora, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenos días y bienvenidos. Bueno, la primera pregunta es obligatoria. ¿Qué significa la Alhambra para todos? Si me quiere decir para Granada, para España, ¿qué significa la Alhambra? Bueno, yo creo que significan muchas cosas y al mismo tiempo es lo que representa Granada en el mundo. Así que este es un lugar excelso de cultura, de arte, de significación también turística, puesto que nos visitan muchísimas personas de todo el mundo, sin importar religión, lengua o procedencia. Así que creo que es un lugar del patrimonio, que quizás el monumento que siempre ha sido se queda corto. Y a nosotros nos gusta, por lo menos, caracterizarnos como un gran paisaje cultural, porque creo que eso es lo que representa también Granada desde la otra colina, desde el Albaicín, desde un lugar que también representa esa línea de cielo, ese skyline de nuestra ciudad. Luego hablaremos precisamente de esa conexión entre la Alhambra y la ciudad. Me ha dicho lo que significa la Alhambra, pero ¿para usted qué significa la Alhambra? Bueno, para mí la Alhambra es una responsabilidad, porque no se puede llamar que esto sea un trabajo. Yo soy una historiadora del arte, que me dedico a la investigación, que creo saber algo ya, después de un tiempo de formación y de práctica, pues es algo de patrimonio y tengo la enorme satisfacción y orgullo de poder dedicar prácticamente todo el tiempo el que dispongo a este lugar. Créanme que merece la pena estar al frente de la gestión, una gestión que es diversa, que es compleja, que a veces está bien dura, no hay horas prácticamente al día, pero que también tengo un equipo de profesionales que poco a poco van contribuyendo y haciendo mejor el trabajo de la Alhambra, la conservación, la visita pública, la investigación, la difusión. Son tareas que conforman las distintas áreas de trabajo, así que es un trabajo, pero también es una enorme responsabilidad. ¿Es usted esa que en el grupo de amigos dice me voy a trabajar, pero es que voy a trabajar lo que me gusta, es de ese pequeño porcentaje que hay de los que les gusta su trabajo, que disfruta trabajando? Yo siempre admiré a las personas que decían que trabajaban con pasión porque era lo que verdaderamente querían y sabían hacer, pues yo he tenido esa fortuna crítica, siempre lo he hecho, siempre lo he hecho, no solamente en estos diez últimos años que me dedico a la gestión de la Alhambra y por eso quizás mantengo una fortaleza que a algunas personas les extraña, pero en fin, uno también es humano y necesita otros espacios además de relax y de tranquilidad, pero la Alhambra los proporciona porque tiene ese equilibrio en el que junto a días muy duros de trabajo también tenemos un entorno absolutamente privilegiado y somos muy conscientes de que el lugar en el que la Alhambra se construyó y que conformó a lo largo del tiempo todo este lugar exceso de cultura y arte, pues es también un paraíso, lo concibieron prácticamente como tal y bueno, pues los que ahora tutelamos la gestión del mismo, pues nos afanamos en que ese origen y ese aura que tienen los grandes monumentos del mundo, pues se siga manteniendo. No sé si quizás Humberto Eco, ¿a quién le ha gustado más enseñarle la Alhambra? Bueno, ha habido muchísimas personalidades que he tenido la oportunidad de guiarles, comentar con ellos algunos aspectos de la Alhambra, evidentemente Humberto Eco fue una persona que visitó la Alhambra con una mirada pues inteligente como la de LES, por ejemplo, recuerdo la anécdota y el comentario a propósito de esa confortabilidad que los espacios nazaríes proporcionan en un día caluroso, donde en los jardines pues hace casi más calor que dentro de las habitaciones y se observó, vamos, observó, hizo el comentario respecto a cómo circulaba el aire y cómo se notaba desde unas zonas a otras esa especie de aire acondicionado natural, por poner un ejemplo. ¿Le ha pedido a alguien, no sé, alguna excentricidad, le ha pedido a alguien de las personalidades que han venido? Me gustaría, directora, me gustaría dormir aquí o quiero quedarme aquí, cierre la Alhambra, que me quiero quedar dentro. Bueno, hay personas que lo han hecho, aunque no desde el tiempo reciente, por ejemplo, el diseñador Elio Benhaier lo ha contado muchas veces, que siendo joven pues vino a visitar la Alhambra y en aquella época pues se quedó un poco extasiado y perdido y cerraron la Alhambra y se tuvo que quedar aquí y pasó una noche, pues con un poco de miedo también lo refería y dice y decía él y eso pues lo recogimos también en una exposición que hicimos junto con el Museo del Traje, una colección de joyas privadas que él tiene, que se llama Sueño de la Alhambra, pues fue fruto de esa experiencia entre romántica y también pues tenebrosa, porque aquí pasar una noche pues seguro que tiene, para las personas que a lo mejor son aprehensivas, igual no es una experiencia suficientemente grata. Eso en cuanto a los que han venido, ¿a quién le gustaría enseñar la Alhambra o hacer de guía para la Alhambra, que viniera a visitarla? Bueno, yo he de decir que soy muy poco mitómana, así que esa pregunta pues te podría decir, no sé, muchas personalidades, que seguro que sí, que me encantaría poder tener la oportunidad de charlar con ellos a propósito de la Alhambra y no me quiero decantar por nadie, porque no tengo en ese sentido un concepto de mitomanía, de decir, me encantaría, bueno, a George Clooney, por ejemplo, fíjate, voy a sacar un poco el lado frívolo, pero porque me parece que también es un actor comprometido con la cultura y que seguro que estoy convencida que disfrutaría de este lugar. ¿Está toda la Alhambra descubierta? ¿Todo lo que hay en la Alhambra está descubierto? Pues no, afortunadamente, porque si no, pues no tendrían los arqueólogos y los historiadores trabajo. Yo pienso que hay mucho todavía por descubrir, hay también mucha bibliografía y mucha historiografía que se asienta en historias estereotipadas del pasado y hoy la arqueología, por ejemplo, pues es una ciencia auxiliar que nos ayuda a también revelar aspectos menos conocidos de la Alhambra o que se creían diferentes. El patio de los leones, por ejemplo, pues nos ha revelado una historia diferente a la que nos ha transmitido la literatura artística y la historiografía, incluso pues una arqueología no tan alejada en el tiempo y creo que las páginas que se escriban futuras de la Alhambra tendrán que estar soportadas sobre esa investigación arqueológica que la Alhambra, a través de su plan de arqueología, que va a ser y está siendo modélico, pues nos va a proporcionar esas satisfacciones. Le voy a intentar meter en el primer compromiso de la entrevista. No sé si lo ha contado alguna vez o se lo han preguntado, ¿con qué rincón o con qué pieza o con qué detalle o con qué se queda de la Alhambra? Una cosa, la que más le guste. Bueno... Por suerte no se pueden enfadar los demás sitios, pero ¿qué es lo que más le gusta? Yo hay un elemento que me parece magnífico, que es el propio patio de Comares. Siempre me ha parecido que es un lugar que concentra las esencias del arte nazarín y que además es una pieza de arte contemporáneo en el corazón del Alhambra. Eso mucha gente no lo ha valorado. Es un jardín porque fue concebido como tal. Hubo siempre vegetación, aunque las dos grandes masas de Arrayán se conciben. Si las ves desde la planta alta, tanto de la Cuba como de la Galería, pues tú las ves como una serie de elementos geométricos en blanco y en verde, que por cierto es también la bandera de Andalucía. Así que es un espacio verdaderamente abstracto, muy contemporáneo en el corazón de la Alhambra. Y por esa dualidad entre la historia, entre el patrimonio y esa visión contemporánea y valoración contemporánea que se hace a través de los colores de este patio, pues me parece que tiene mucho que ver con esa dualidad de la Alhambra, que es la tradición y la innovación que siempre ha representado. Aprovechando de su confianza, ¿pasea usted cuando se va, sale de despacho, se mezcla entre la gente cuando tiene estrés, cuando le apetece? ¿Se mezcla entre la gente? ¿Se pierde por la Alhambra? Sí, sí, lo hago muchísimas veces. Quizás menos de las que me gustaría. ¿Todas por estrés? No, afortunadamente. Parte de mi trabajo consiste en ir coordinando y comprobando y a veces supervisando, incluso interviniendo en muchas de las acciones que constituyen el trabajo de la tutela y la conservación del patrimonio. Desde el otro día que estuvimos viendo, por ejemplo, las cubiertas de la Sala de los Reyes que se están restaurando, hasta, por ejemplo, aprovechando que hay un montaje expositivo, pues acercarme y participar y compartir también las mejoras de algunos aspectos de los montajes. De hecho, después de hacer nuestra entrevista, pues tengo pensado pasarme por las salas del Palacio de Carlos V que están montando la exposición de Carmen Lafón, una exposición que viene de Sevilla, pero que aquí alcanza quizás un montaje también muy comprometido para la propia artista que con sus 80 y algo de años ahí está, al pie del cañón y es siempre una lección de vida, ¿no? Así que se aprende mucho saliendo del despacho, sí. Siendo directora de la Alhambra, no sé si va ligado o no va ligado, pero creo que en su caso tiene que pelear con mucha gente, ¿no? Y últimamente más. Bueno, yo la palabra pelea no me gusta. Yo creo que hay que defender las ideas con convicción y con la seguridad de que se han hecho con la mayor de las honestidades y del sentido de la responsabilidad, pero a veces los puntos de vista pues hay que aceptar que no son los mismos. De todos modos, siempre todos los que nos hemos dedicado al arte, a la cultura, al patrimonio, hemos tenido siempre que luchar con, y ahí sí acepto la palabra, contra la incomprensión y también contra el amateurismo y las personas que, con todos los respetos, pero no conocen bien de las materias y de los aspectos de los que se están trabajando y eso a mí siempre me merece un respeto. Yo jamás participaré en un debate sobre medicina o sobre, no sé, ingeniería, porque no conozco el tema, aunque todo puede ser el gusto siempre, pues es muy personal, pero no estamos hablando de temas de gusto, estamos hablando de aspectos a veces muy importantes para futuro o para presente de este lugar. Cuando yo digo pelear me refiero también a cuando la Alhambra, la Alhambra como todo, como Alhambra cruza esa barrera de la política. Me refiero en este caso, por ejemplo, al atrio. El atrio es famosísimo ahora mismo, prácticamente se habla más de atrio que de Alhambra. ¿Qué le parece, primero, qué significa el atrio para la Alhambra? Bueno, vamos a ir por pasos. Vamos a ir por pasos, porque creo que también hay que hacer pedagogía con esto. El atrio de la Alhambra es una intervención sobre un espacio que ya existe, ya está intervenido, donde se presta un servicio, pero no se hace con la garantía y con la calidad del servicio que este lugar requiere, donde también hemos querido ser ambiciosos en el sentido de que no se nos quede pequeño cuando esté terminado. Y, además, el derecho a que los lugares del patrimonio, sean museos o monumentos, que además son visitados por muchas personas, 2.400.000 el año pasado, puedan tener una confortabilidad, una información absolutamente imprescindible y algo que quizás no nos han dejado explicar, porque nos han adjetivado como un centro comercial. El atrio no es para nada un centro comercial, lo aclaro. Tiene exclusivamente, como nuevo, un restaurante-cafetería que puede ser un escaparate para toda la gastronomía local. No lo hemos pensado de otra manera, no es competencia con nada que se le parezca. Todo lo demás son servicios del patronato, servicios que ya están o servicios que se amplían porque son necesarios. Todo está conformado con una estructura que se amolda al terreno, casi que emana de él, a base de patios y jardinería. La volumetría es absolutamente mínima porque todo se adapta a esa topografía de desnivel. Y lo que sí quería decir, que además, esto no nos han dejado contarlo y aprovecho la oportunidad que me das para decirlo, y es que desde el plan director, cuando en 2007 se aprobó, siempre se optó por esa vertebración de lo que representa la Alhambra en la ciudad y en su periferia. Nosotros llevamos trabajando muchos años para que la dehesa del Generalife sea algo que se entienda y se comprenda desde la relación con la Alhambra, que es absolutamente imprescindible. El atrio también vertebrará a futuro todo el aprovechamiento y todo el ocio y el tiempo libre que desde ese lugar podrán los ciudadanos poder conocer, desarrollar, ver todas las capacidades y posibilidades que tiene ese territorio. Y no es solo el conjunto monumental de la Alhambra, sino todo ese ámbito de excursionismo, de también posibilidades de deporte y toda una información que se podrá vertebrar y gestionar desde este lugar. Y por último, también comentarles que el atrio aportará, por ejemplo, el hecho de que el autobús urbano tenga una parada en el interior, que eso gana en conexión. ¿Dentro del mismo atrio? En la raqueta, donde ahora mismo desembarcan los autobuses, pues se desplaza, se gira unos grados y permitirá una movilidad mayor que la que tiene ahora mismo. Lo mismo que pasará con un punto del taxi, que es una reivindicación de los taxistas y todo esto no nos han dejado contarlo. Esta es la granada que se mueve siempre por los estereotipos y por las mentiras, porque verdaderamente yo lo que tengo que decir es que este es un proyecto bueno, que hasta ahora lleva cuatro años de trayectoria impecable y que por razones de oportunidad política pues alguien ha querido ponerlo en un registro que no es el exacto, el verdadero. ¿Ve cómo usted sí que pelea al final? Sí, sí, yo tengo que pelear por lo que creo que es bueno para todos. Entonces, ¿cómo entiende usted que haya un distinto punto de vista sobre esto? ¿Cómo entiende usted? Le voy a hacer la pregunta de otra manera. ¿Cree usted que si esto en vez de ser abril o marzo, en este caso 2015, fuera, no sé, 2013, junio de 2013, ¿habría esta confrontación?